Y sin tocar el tema ni mezclar la religión, pero también con algo de oración y las terapias, quedamos completicos. Bueno, entonces vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Ya hicimos un poquito de tiempo para que la gente llene su formulario, siga haciendo la práctica. Y ahora vamos a ver, haciendo un resumen de las tres clases que llevamos, hablamos de qué era el humanismo y que ustedes mismos me ayudaron a sacar una síntesis. Y hablaron de cómo el ser humano se tiene que poner en tema de qué, cómo y en qué manera trata al otro y cómo se trata a sí mismo. Hablamos de los principios de acción válida, hablamos de que el ser humano es el valor principal, hablamos del respeto, del tono, hablamos de la pulcritud que debe haber al tratar a los otros y al tratarse uno mismo. Y hablamos de la importancia de aprender a relajarse y hablamos de la diferencia que hay entre el dolor y el sufrimiento. ¿Quién me dice cuál es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento? El dolor, profe, que es algo físico que uno siente y el sufrimiento es algo como espiritual. Es algo mental, mental, ya lo del espíritu lo vemos luego, pero es mental, o sea, es de los pensamientos de la mente, de lo que yo imagino o de lo que me pasó en el pasado o lo que me está pasando en este presente. Yo hago una relación de esas cosas, entonces, muy bien, el sufrimiento es mental y el dolor es físico. ¿Sí? Y un ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo de sufrimiento. Profe, ¿es cuando por lo menos sufrimiento cuando uno pierde un ser querido? Sí, la ausencia y perder, perder, ¿cierto? Cuando es del cuerpo, ¿sería alguna enfermedad? Exacto, eso es un dolor, ¿cierto? Dolor, algo que repercute y lo registra profundamente uno en un lugar específico del cuerpo. Es dolor y el dolor se supera con el avance de la ciencia. Para eso existen los médicos, para eso existen los cirujanos, para eso existe la medicina que conocemos normal y la natural y un montón de cosas que han ido avanzando con el tiempo. Pero también decíamos que ese sufrimiento mental no sabíamos mucho cómo manejarlo, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí viene el por qué uno no ha logrado reconciliar ciertas situaciones para estar mejor, para ser mejor persona y para vivir mejor. Y hablamos de la posibilidad de reconciliarse con cosas que le han pasado a uno, por un lado, por otro lado, de ver cómo hace uno para vivir en el presente y no complicarse la vida tanto y también observar el futuro de tal manera que no le genere sufrimiento. Sufrimiento. Eso fue lo que vimos en nuestras clases. Hoy vamos a aprender algo lindo que se llama la relajación, la distensión, el soltar los músculos, el soltar toda la musculatura externa. Si ustedes tienen allá un cuadernito, pues van tomando a nota y pueden decir, por ejemplo, si el dolor es físico y el sufrimiento mental, ¿qué herramientas me sirven para poder ayudar y salir de esa situación? Pues bueno, una de esas herramientas ya la vamos aprendiendo y la vamos a practicar siempre que es esa respiración que yo les enseñé la vez pasada. La otra es el relax externo, quiere decir que vamos a aprender a relajar estos musculitos. La carne es la parte externa del esqueleto. Otro momento veremos cómo relajamos el estómago, el patria, toda la parte interna. Y en otro momento vamos a ver cómo relajamos esa mente que está llena de imágenes que se atropellan y que no lo dejan pensar a uno y que hasta dolor de cabeza le produce. Entonces tenemos tres clases de relajación. Nos relajamos físicamente, externamente estos musculitos, todo lo externo, todos los músculos que están pegados al esqueleto. Y luego vamos a aprender a relajar. Ese es nuestro tema. Y luego miraremos lo que es relajar las díceras, el corazón, el estómago. Buenas tardes, me llamo María Luisa Gutiérrez y qué pena, profe, interrumpí, acabé de conectarme. Discúlpeme. No hay ningún problema. Bienvenida, llena tu formulario de asistencia. Y bueno, después de organizar y aprender a relajarnos la parte interna, las vísceras, los músculos internos, el estómago, todas estas vísceras. Vamos a buscar una herramienta que se llama la relajación mental para ayudar a bajar un poco ese acelere con las imágenes. A unas personas le bajará el acelere y a otras habrá que subirle un poquito, porque también se genera tensión mental cuando uno es muy lento en los pensamientos. Entonces, ahí vamos. Ese es el trabajito que vamos a desarrollar prácticamente por todo el mes de septiembre. Y si necesitamos más, pues le hacemos. Lo que importa es que aprendamos a manejar esas técnicas. Decían por ahí que entre más rápido corra, no es que llegue más temprano, ¿cierto? Es mejor aprender la tarea bien hechecita y después vamos a ponerle un poquito más de acelere. ¿Qué me decías? Por ahí había alguien que iba a decir algo. Jenny, me parece, no. Sí, señor, esta clase que estamos viendo ahora es para todos los ciclos, así que no hay ningún problema. Listo. Entonces, vamos a ver cómo es eso de relajarnos. ¿Ven ustedes que la pantalla ha cambiado? Sí, profesor. Señora. Sí, profesor. Vamos a agrandarla un poco más. Ay, es porque me quedó así. ¿Esto qué será? ¿Hacemos esto? Un momento, un segundo. Yo veo que esto no está ahí. Sí, exacto. Ahora sí. Vamos a verlo más bonito. Ave María. Porfa, vamos a hacer algo importante y es que ustedes allá donde están se van a sentar cómodamente. Se sientan. O si alguien quiere, se puede recostar un poquito, pero derechito, que la columna quede recta, que los hombros estén hacia atrás. Entonces, vamos a ver, ahora sí me quedó, ahora sí me quedó bien, ¿ves? Entonces, la primera parte, pongan atención, pongan atención. Estamos sentados, nos sentamos correctamente. ¿Qué significa? Nos sentamos con la columna recta, los pies en el piso, sí, o lo mejor que puedan sentarse. Y que no se vayan a cansar mucho y las manitos las podemos poner en los muslos y así nos sentamos correctamente. Y ahí vamos a empezar a estudiar por partes todo nuestro cuerpo para aprender a relajarnos. Vamos a aprender una técnica muy sencilla. Vamos primero a escucharla, ¿ok? Y después hacemos el ejercicio completo. La respiración y la primera parte de la relajación externa. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? No, profe. Bueno, entonces, sentados todos. En mi caso sí, profe. Bueno, ok. Sí, profe. Sí, señora. Ok, entonces, escuchemos. Escuchemos atentamente. Escuchemos. 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 no se escucha no se escucha nada no se escucha esperan a ver que pasó a veces uno se le olvida algún pasito ahí y ahí no pasa más ay si tienen razones gracias gracias vamos nuevamente de cero ahora si creo que van a escuchar comience por sentir su cabeza no se escucha nada profe ¿ya escuchan? si señora les escucha les escuché clarito listo sentados correctamente y a poner mucha atención nos vamos a concentrar comience por sentir su cabeza cierran los micrófonos mejor siente el cuero cabelludo los músculos faciales la mandíbula luego va sintiendo los dos ojos al mismo tiempo las dos partes de su nariz luego atiende a la comisura de los labios a sus dos mejillas y baja mentalmente por ambos lados de su cuello al mismo tiempo se va fijando en sus dos hombros después poco a poco va descendiendo por sus brazos antebrazos y manos hasta que todas estas partes vayan quedando completamente flojas bien relajadas ¿cómo le pareció? bien bueno entonces van a ver una cosa muy importante si tienen ahí su cuaderno van a anotarlo y si no si tienen buena memoria pues se van a acordar de las partes ¿cierto? entonces vamos a ver la primera parte es sentir la cabeza ¿cierto? sentimos dime ¿qué pasa? ¿quién me dijo algo? si ven la gráfica que hay sentimos la cabeza sentimos la cabeza el cuero cabelludo el cuero cabelludo los ojos los faciales la mandíbula los dos ojos las dos partes de su nariz la comisura de los labios las dos mejillas al tiempo los cachetes los dos lados del cuello los hombros los dos hombros al tiempo y los brazos antebrazos hasta llegar a las manos ese es todo el camino ¿es fácil o es difícil? fácil fácil profe super profe ok entonces vamos a hacer algo importante ¿cómo era lo de la respiración? nos sentamos cómodamente Irene porfa cierra el micrófono y aquí ya va profe ya eso gracias y nos sentamos correctamente vamos a practicar porque esa es la tarea la primera parte del relax externo esa es la tarea de la semana entonces vamos a ver respiramos profundo ¿cómo era el ejercicio? hola profe profe hola dime ¿cómo estás? profe es que ahorita no puedo es que no puedo conectarme porque mi mamá ahorita la sacamos para el hospital entonces no puedo conectarme ahorita a la clase ¿será que puedo ver la grabación de la clase después? yo no sé no no hay ningún problema dentro de ocho días volvemos y lo practicamos no hay problema o averiguo a ver si le pueden pasar la grabación pero vaya y que todo le vaya bien ¿oyó? bueno profe muchas gracias no se preocupe Sandra chao chao entonces volvemos al tema así pasan cosas que pasan todos los días se enferma alguien llega a una visita y un problema y otro entonces hay que estar atentos a todo como nos tratamos nosotros como entendemos lo que está pasando con la otra persona y también como nos me entienden ustedes a mí algún día también tendré que pedirles algo o alguna cosa me pase y ya ¿ok? así que todo va a salir bien para ella volvemos a la respiración respiramos por la nariz acompañamos el aire por dentro de nuestro cuerpo llega hasta los pulmones y ampliamos el pecho fuerte fuerte lo llenamos de aire y soltamos ahora vamos a la respiración media entra por la nariz el aire baja por la garganta los pulmones y la vamos a llevar prácticamente hasta el lado del ombligo y ahí sostenemos un poquito y soltamos por la nariz nuevamente respiramos profundo acompañamos ese aire hasta los pulmones hasta más abajo del estómago hasta llegar hasta lo más profundo que puedas del tronco mantenemos y soltamos ahora la vamos a hacer completa respiramos profundo 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 y llevamos ese aire hasta abajo del tronco inflamos la barriga y soltamos por la nariz vamos bien nuevamente respiramos bajamos mantenemos y soltamos respiramos respiramos bajamos bajamos hasta el fondo mantenemos y soltamos repitamos otra vez respiramos va hasta abajo el aire mantenemos mantenemos y soltamos bueno esa es una parte importante porque ya tenemos el cuerpo como un cierto tono de distensión de relajación y ahora vamos a imaginarnos vamos con nuestra imaginación y sentimos toda la cabeza si alguien no siente el cuero cabelludo pues se lo toca se hace un masajito así de esta manera y cierra y cierra los ojos y siente va registrando su cabeza luego siente los músculos faciales si no lo siente no importa tóquese los cachetes la nariz los labios la frente los párpados suavecito y luego mira si ha tenido ese registro de sentir los músculos faciales sentimos la frente los párpados la nariz por lado y lado los labios las mejillas y en las mejillas podemos sentir hasta las orejas y bajamos de ahí al lado y lado del cuello vamos sintiendo el cuello si no lo sentimos vamos tocando bajamos a los hombros que sabemos que están rectos correctamente sentados hombros brazos brazos antebrazos y manos y sentimos cada dedito ok esa es la primera ruta de la relajación externa ya no la vamos aprendiendo si profe si profesora vamos a practicar esta semana esa parte de la relajación alguien quiere guiarse esta relajación o lo sigo haciendo todos están haciendo el ejercicio sí señor sí profe señora sí señora yo en este caso profe no he podido hacerlo porque me encuentro un poco enferma y tengo mucha congestión bueno pero lo que lo que puedas hacer hazlo porque eso hace que fluya nuestro nuestro el estrés hace que el cuerpo se tense y como estoy enferma entonces más estrés tengo pero a pesar de eso hagan lo que alcance mi papá mi papá si lo está haciendo es que estamos conectados dos personas de un solo ah bueno perfecto y los dos llenaron formulario cierto sí señor sí señora entonces sí profe tú gracias tú pilas ahí que su papá lo está haciendo y usted haga el esfuerzo de hacerlo porque a veces las enfermedades lo sabotean a uno sí o no y claro uno está enfermito pero también hay que ayudarse para salir de esa maluquera y esto está sencillo está sencillo está fácil si no puede respirar muy bien porque está toda congestionada pues al menos puede ir sintiendo la cabeza cierto sí luego sentimos la cabeza completa todo el cuero cabelludo ta 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 y vamos bajando por los músculos faciales cierto sentimos los párpados sentimos los dolados de la nariz los labios las mejillas sentimos todas las mejillas al tiempo las dos mejillas y vamos a sentir las orejas y bajamos recto por los dos lados del cuello y vamos a los hombros los hombros los tensamos mucho en la vida entonces vamos a buscar que se relajen que se suelten luego los brazos antebrazos manos y los dedos y vamos a ir sintiendo cada vez más y con profundidad esa relajación bueno voy a poner el videíto nuevamente que eso nos ayuda y nos ayuda porque así aprendemos la ruta ok bueno vamos a ver cómo es este asunto comience comience por sentir su cabeza siente el cuero cabelludo los músculos faciales la mandíbula luego va sintiendo los dos ojos al mismo tiempo las dos partes de su nariz luego atiende a la comisura de los labios a sus dos mejillas y baja mentalmente por ambos lados de su cuello al mismo tiempo se va fijando en sus dos hombros después poco a poco va descendiendo por sus brazos antebrazos y manos hasta que todas estas partes vayan quedando completamente flojas bien relajadas mejor ¿quedamos relajados? sí señor sí trofe no se me vayan a dormir todavía ¡qué nervioso! ahí en el ejercicio no habla de las orejas pero para mí está que después de las mejillas vamos a las orejas y bajamos por los dos lados del cuello oye no se olviden de las orejas eso también es parte de nuestro cuerpo y los cuando hice las manos también sentir los deditos cada dedito cada dedito y vamos relajando y vamos soltando ¿qué es lo que vamos a hacer ahora de tarea? algo muy importante ese cuaderno o esas hojas que ustedes tienen ahí van a dibujar la gráfica que vieron en el video y le van a poner las partes y en la semana van a practicarlo todas las veces posible y van a escribir en esa misma hoja qué parte de esa ruta no sentían o no sintieron o no la sentían y después la sintieron ¿sí? vamos tomando nota de nuestro trabajo de lo que vamos progresando de esa forma de relajarnos entonces ya sabemos los pasos primero la relajación alta a nivel del pecho profundo ampliando bien y llenando esos pulmones de aire para que entre el aire que es la vitalidad de la célula eso es puro oxígeno para oxigenar nuestro cerebro y nuestro cuerpo por un lado luego la respiración media que llega hasta el estómago la inflamos y soltamos por la nariz la respiración profunda hasta abajo del tronco lo que más pueda si no llega hasta abajo poco a poco vas a lograr respira profundo y suelta por la nariz la repetimos unas 3 4 veces y luego empezamos a hacer la primera ruta de la relajación externa si quieren yo les voy nombrando las partes para que las escriban ¿sí? Buenas noches que te vieron en internet bueno profe gracias hola Sonia ¿cómo estás? bueno gracias entonces empezamos por la cabeza luego sentimos todo nuestro cuero cabelludo sentimos los músculos faciales la mandíbula la mandíbula los dos ojos los dos párpados sentimos los párpados los dos lados de la nariz la comisura de los labios las dos mejillas al tiempo las dos mejillas al tiempo sentimos las dos orejas al tiempo bajamos por los dos lados del cuello al tiempo bajamos vamos con la imaginación a ese lugar y vamos sintiendo los dos lados del cuello y caemos a los hombros y luego relajamos y relajamos caemos a los brazos al tiempo los dos brazos los antebrazos al tiempo y las manos y los dedos esa es la primera ruta vamos a practicarla anotamos en el cuaderno como nos ha ido decimos por ejemplo sábado como lo hice el domingo como lo hice el lunes el martes hasta el otro viernes a ver si día a día hemos ido avanzando en nuestra relajación pero acuérdese que va pegadito la respiración las tres respiraciones y luego si hacemos el relax ok una pregunta ¿sí? ¿listo? ¿qué sería? profe en el momento que llegamos a los hombros está perfecto pero ya cuando vamos por los brazos ahí como se hace una mano toca un brazo y la otra el otro brazo para sentirlo para tener como el registro sí pues es que sí vamos a ver cómo es ese asunto vamos a ver cómo es que imaginario no si lo si hay que apoyarse con la imaginación para ir al lugar pero realmente uno siente el lugar entonces si yo estoy así sentada bien sentada ¿cierto? ¿qué sucede? que yo siento los dos hombros al tiempo no los tengo que tocar los puedo tocar antes para tener como la memoria de mis hombros si es que no se acuerda porque así sucede uno a veces no se acuerda de una parte de su cuerpo pero ya después no tiene que tocar nada simplemente tú ya tienes el registro la sensación de los dos hombros al tiempo entonces con sus ojitos cerrados usted va hasta los hombros y lo siente y con sus ojos cerrados baja por los dos brazos al tiempo pero con la imaginación no tocándose porque entonces no alcanza no se relaja entonces siente los dos brazos al tiempo luego los antebrazos al tiempo y las dos manos al tiempo después siente los dedos para sentirlos puedes hacer así y volver a relajarlos ¿quedó claro? perfecto el pensamiento va a la cabeza va al cuero cabelludo va a todas las partes de los músculos de la cara va a las orejas baja por los dos lados del cuello imagino y lo siento no solo lo imagino siento mi cuerpo porque si no siento el cuerpo como me relajo hay alguien que no sienta una parte del cuerpo porque a veces pasa que uno como que no siente bien los hombros o que le faltan un poquito los brazos pues con la práctica usted va a llegar a sentir esa parte de su cuerpo y lo va a reconocer porque a veces uno con tanto estrés en esta vida no reconoce nada y no tiene contacto no tiene contacto por lo menos señora dime que por lo menos que por lo menos la espalda el o sea la columna las piernas sí quizá el hombro el cuello sí lo siento sí me entiendes ajá el cuello también profe claro pero no se me adelante vamos en la primera ruta después veremos qué pasa con la espalda y esos otros lugares bueno sí profe porque porque eso también viene parte del cuerpo claro claro es que hay como cinco rutas hay que aprenderse la primera que es la que yo te estoy diciendo hoy entonces la primera es la más sencilla alguien me decía algo por ahí Lice o Elena sí profe por ejemplo yo siento el cuero cabelludo siento las mejillas los ojos las orejas el cuello los ojos pero no lo siento así me toque no 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 lo siento así bueno entonces mira así es que uno tiene que hacer el ejercicio siente el cuero cabelludo pueda que ahorita no lo sienta porque está como adormecido los músculos se duermen porque uno no les pone atención o no tiene no está pendiente de sentir su cuero cabelludo cuando se vaya a bañar la cabeza se pone ahí debajo de la regadera y se va haciendo masajes y cierra los ojos yo me estoy relajando y vuelve otra vez a sentir el cuero cabelludo no siente todavía vuelve otra vez y se toca y empieza otra vez con su pensamiento ir allá al cuero cabelludo a ver si lo siento y otra vez y otra vez hasta que tú empiezas a sentir tu cabeza completa y sientes la parte del cuero y hacerlo cuando se bañe cuando no esté por ahí haciendo el ejercicio hágale hágale hasta que tenga en la memoria el recuerdo de esa parte de su cuerpo y de ahí en adelante ya puede empezar a sentir que lo relaja te da la orden que se relaja ese ese cuero cabelludo se va relajando se va soltando ok y así muchas gracias gracias es así vamos reconociendo partes del cuerpo que nosotros no le ponemos atención y eso no está ni bien ni mal solo tenemos que aprender a hacerlo ok alguien más todo es mental cierto profe si señora ha dicho una gran verdad todo es mental y también vamos a ver unos ejercicios para darnos cuenta aún más que todo lo que hacemos es mental profe dime profe yo sí practico un ejercicio que pues al practicarlo todo el cuerpo lo siente uno es desconyuntar el cuerpo eso lo aprendí hace muchos años y toda la mañana yo lo practico antes de levantarme me siento como estoy derecho con las manos en los muslos respiro sostengo suelto y se descoñunta el cuerpo y uno siente todo el cuerpo y eso hasta los músculos se le relajan a uno yo lo practico por lo general todos los días que bueno eso es muy 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 bueno y vamos a llegar con lo que yo les voy enseñando estas herramientas vamos a llegar a poder relajar el cuerpo de una manera bien sencilla sin tanta sin tanto como se dice sin tanta rutas pero poder hacerlo rapidito dime Mariluz María Luisa profe yo me estoy relajando tanto que me estoy quedando dormida que rico que rico esa es otra cosa bonita que tenemos que ponernos podemos volverlo como una rutina antes de acostarse pueden hacer la respiración y la primera parte de la relajación y les aseguro que van a dormir como unos angelitos porque empiezan a sentir su cuerpo relajado empiezan a profundizar cuando se encuentra ya llegó el amanecer así que aprovechen estas herramientas aprendan este relajamiento es como cuando uno no puede dormir y uno dice voy a dormir voy a dormir voy a dormir y llama al sueño prácticamente es como concentrarse uno mismo sí profe sí el punto es concentrarse en las partes del cuerpo para relajar para sentir lo que se relaja que se afloja porque estamos sintiendo no es un me imagino por ahí mi ojo no siento los ojos siento la nariz siento las mejillas los cachetes los siento siento las orejas siento mi cuero cabelludo eso es verdad lo estás sintiendo y es verdad que los vas relajando relajando y así podemos decir que se llama el sueño podemos llamar el sueño sin no sin ni siquiera pronunciar palabra porque ustedes ven por ejemplo un bebé usted empieza a hacerle así y por aquí cuando menos piensa está fundido está dormido si o no porque se relaja eso es lo que hacemos con nosotros mismos relajarnos y de darnos ese regalo de relajarnos de hacernos sentir bien eso es importante muy importante así que haga la tarea coja su cuaderno escriba ponga la fecha arriba y diga que hice hoy tan tan que hice hoy y van a ver que a medida que pasa el tiempo van a tener un cuaderno así de grueso con cantidad de experiencias bonitas y con unas que no son tan bonitas pero que las vamos a ir mejorando ok por ejemplo no siento el cuero cabelludo bueno haga esto esto y esto hasta que vaya tomando contacto con esa parte del cuerpo eso es todo alguna otra cosa muchachos excelente la clase profe gracias me alegra que les guste pero más me alegra que les guste yo estoy encantada profe tan bella gracias dime es como cuando uno se mira al espejo y dice estoy bien estoy bonita es como una atracción ¿cierto? exacto es ponerle energía muy positiva a lo que uno es y en este caso estás sintiendo tu cuerpo estás reconociendo tu cuerpo hay personas que no sienten el cuero cabelludo hay personas que por ejemplo les digo yo sientan la nuca y no la sienten pero no la sienten porque están muy estresadas porque ahí está y si no pues la toca la toca hasta que la memoria va armando ahí ese recuerdo de la nuca y cuando vaya otra vez la puede relajar hay muchas partes del cuerpo que uno no siente y uno no se da cuenta porque como uno simplemente camina echa para adelante ¿si o no? no se reconoce no se no se conoce entonces esta relajación es muy importante porque hace que uno empiece a quererse a sí mismo verse como dices tú Patricia en el espejo verse como ahí como soy un ser humano yo siento yo me siento yo puedo relajarme eso es importante muy importante gracias ¿alguna otra cosa? no profe muchas gracias bueno muchas gracias muy amable hagan su tarea póngase muy en serio a reconocer su cuerpo dime ¿no? porque cuando uno se relaja le duele el cuello no el cuello sino la parte de donde está pegada la cabeza en la parte de atrás la base la nuca la nuca y la base del cerebro debe ser eso profe debe ser por dos cosas primero porque no está sentada correctamente entonces queda uno y todo chueco ¿si? y segundo porque realmente esa parte no la tensa mucho es una parte de las más tensas que tenemos la nuca y los homóplatos allá las paletas que conocemos nosotros esas son partes muy tensas entonces cuando tú tomas contacto con esas partes como que a uno le duele y uno dice ¿qué me duele? claro que duele porque se tiene que estresar un poquito para poder soltar pero bueno ahí vamos aprendiendo poco a poco pero eso es un buen registro una buena sensación que uno siente que algo duele quiere decir que estás tomando contacto con tu parte de esa de la nuca y la va a aprender a relajar ¿ok? Profe una preguntita cuando uno siente los tendones tensionados en el cuello en la parte de atrás ¿qué hay que hacer? bueno ya vamos a llegar a esa parte por ahora aprendan a hacer la relajación de la primera ruta porque es que ustedes van muy a relajar porque primero aprendimos a respirar ajá y ahorita ya con este ejercicio y vamos poco a poco exacto porque a veces del afán no queda sino el cansancio y uno no aprende como debe ser pero es bueno en el cuaderno escribir siento que me duele la nuca o siento que los que los las paletas no 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 sé yo me escriba y se va relajando mejor ¿ok? bueno muchachos mucha paz y nos vemos dentro de ocho días gracias profe bendecida noche bendecida noche compañeros gracias profe buenas noches gracias profesora muy amable gracias